Hola que tal, en el siguiente video les mostraré algo que sucede frecuentemente con el Motorola Moto E4 que es cuando le insertas la sim de cualquier compañía no detecta la red ahora mismo estamos encendiendo el móvil cabe mencionar que ahora mismo ya tiene insertada una sim ahora voy a probar marcándole a este dispositivo para validar que efectivamente no esté detectando la red bueno aquí tengo el número telefónico y efectivamente vemos que nos envía el desvío y que está ocupado ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a configuración posteriormente a más redes, redes móviles aquí identificamos que ya dice que es un 4G el tipo de red que tiene le ponemos en 2G esperamos un momento ahora mismo volvemos y probaremos nuevamente ahora mismo podemos ver que efectivamente ya ya está entrando la llamada bueno eso sería todo por el momento muchas gracias y que tengan un excelente día gracias Gracias.